Para ahorrar tiempo, los mensajes no los aplaudimos. Ya está, y luego yo le diré a la persona que hubo mucho éxito, gustó mucho y tal, tal. Jacobo, por favor. De Manuel Canseco. Al teatro voy a darle un padre llamado humorismo y una madre llamada poesía, de los cuales solo pueden hacer el humorismo auténtico. Eso dijiste, y los que estábamos huérfanos de risas y viudos de humor, hemos recabado el inscribirnos en el padrón de tu ingenio, intentando pertenecer a tu tragicómica familia y adquiriendo, figuradamente, tu apellido como salvoconducto para transitar por los sueños y hacerlo realidad escénica, en lugar de roncarnos, simplemente. Creo que hoy has logrado burlar la censura gubernativa del más allá para estar de nuevo entre nosotros, riéndote de la torpeza de nuestras patéticas alabanzas, mientras te sacamos a hombros, una vez más, por la puerta grande de la admiración, a pesar de que no hicieras nada mal. Manuel Canseco.